El gasoducto está cerrado. El gas ha dejado de fluir desde Rusia hacia Ucrania. En Europa aún no se nota. Es verano y las calefacciones no se utilizarán sino hasta dentro de unos meses. El precio del gas ha aumentado casi un 7%. En 2012, la Unión Europea importó 112 mil millones de metros cúbicos de gas procedentes de Rusia, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Alrededor de la mitad de este gas se transportó a través de Ucrania, el resto por gasoductos a través de Bielorrusia y el Mar Báltico. Alemania se alimenta de gas a través de los tres corredores, pero los países del este y del sur de Europa dependen exclusivamente de los gasoductos que pasan por Ucrania, entre ellos Rumania, Bulgaria y Grecia. De momento no hay peligro de que los ciudadanos de la Unión Europea se queden, por ejemplo, sin gas para cocinar. Los almacenadores de gas de los estados de la Unión están llenos en dos tercios de su capacidad, pero el tiempo corre y el próximo invierno llegará inexorablemente.